Por miligres, ¿no? Por ahí pasa todo lo contrario que te imaginas O a la inversa O decir, esto va a ser una bomba y va a caer re bien Y por ahí una reacción Es loquísimo Nada, 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 nada Nada es tan grave Nada es tan grave Nada es tan grave, Nicolás Nada es tan grave Se entiende que es un juego Sí Algunos lo entienden más que otros Algunos lo entienden más que otros, ¿verdad? Los que se deben haber puteado todos ustedes afuera ¡Isabelle! Hasta el chino, Bauti Que el chino era bastante tranquilo El chino está hasta la... Es un chino que desconocemos Había un chino en la casa Y ahora que salió afuera Es un chino que dice A ver, chino, no te conozco, chino Como que... Es otro chino, güey ¿Te acordás cuando entraron, boludo? Cuando entraron, Isa, Joey y Cata Que jodían con cosas que nosotros no estábamos En ese momento, tipo, queríamos saber ¿Te acordás, boludo? Sí, que Isa era otra persona Pero bueno, eso es... Eso después cuando uno está afuera Lo entendés Todos lo van a entender Y va a haber cosas que quizás hoy Traten de atar caos y decir Che, y esto, yo no entendí estas actitudes Yo no entendí lo otro Bueno, pero para... Cuando salgas... Otra cosita más Todo eso lo van a... Van a atar caos y van a decir Esto pasaba por esto Y a veces... Y esto va para ustedes Como también va para la gente Es... A veces hay que... Hay que ver toda la película Que nosotros no la vemos Ustedes no la vemos Claro, ¿no? Acá no vemos toda la película Incluso cuando salís Cuando salís No, claro Cuando salís Tenés que ir viendo de a poco Toda la película Justamente Han entrado tres personas Que han entendido Un poco el juego Está bueno lo que están diciendo los chicos Isabel Fue una que entendió la casa afuera Perfectamente Que no utilizó El contra El ser pelotoso en contra Chula fue la que Se fue a los 30 días Y fue la que mejor Sacó un reito Desde todo esto La que entendió todo La que no se prestó La que no se dejó lavar La cabeza Por una persona Que está obsesionada Por las cámaras Que está obsesionada Desde chica Con estar en la televisión Con estar atrás de un panel De la tele Y tratar de llegar A toda costa Chupándole un huevo todo Hasta incluso Cagarse En la producción Que le dio un nombre Este año Y frente Por ejemplo A un licha Que entendió todo También Que Que nada Que entiende lo que fue juego Que entiende las cosas buenas Y malas de todo Y que no se quedaron Con la vena Así Con algo puntual Que pasó en la casa Y que pudieron Cambiar de página Pasar la página Porque en 7 días Entienden que esto se termina Y muchos Va a pasar 2, 3, 4, 5, 40 años Y van a seguir pendientes De lo que quizás pasó El 15 de marzo De este año Con un tema puntual En la casa Y con eso Están lucrando Hace 4 meses Y no sueltan Los 3 que han entrado Creo que entraron Por eso Porque han separado Lo que fue juego Casa Quilombo ajeno Y post Casa Con lo que pasa afuera Que es completamente aparte A pesar de que muchos Han querido Continuar por esa misma onda Y que Y que lo han podido hacer Pero en 6 días Se les termina todo Exacto Y tenés que sacar después vos Tu conclusión Ustedes van a sacar Sus conclusiones Sí, tal cual Porque Porque cada uno Tiene su verdad Y la verdad La verdad es una sola No la que Porque Chula te puede contar una Y esa otra Y otra Pero la verdad es una sola Después hay versiones De cada cosa Hay una frase Una canción que dice Si la historia La escriben los que ganan Eso quiere decir Que hay otra historia La verdadera historia Quien quiere oír Que oiga Si viene a la arriba Es así O sea Entendés Según por quien Este contado la historia Es una realidad u otra Claro De una misma realidad Y distintas perspectivas Es el por cien Y en esto es tal cual Claro Es selectiva Con los recuerdos No, no Con los recuerdos Vos y yo vivimos La misma situación En un mismo lugar Todo igual, igual, igual Igual Sí, pero a uno Lo recuerda distinto Vos te vas a acordar de algo Y yo me voy a acordar De otras cosas Porque yo la viví De otra forma En eso entra La personalidad de uno Como uno tomó Lo que vio en su momento La interpretación subjetiva De cada una De una situación Hay cosas que para uno Para él son insignificantes Y para el otro Son terribles Ese pasó ¿Te golpeaste? Ay, pobre ¿No conocés la misma? Bueno, vamos a ver La persona mayor Llegando patada Niña para acá Le daba de la cuerda Persona mayor ¿Qué mayor? Esta mayor Esta la tengo mayor No, porque mi hijo mayor Mi hijo de entre 60 y 70 Me dijo Lo que pasa es que Escuchás ese dato objetivo Y decís Bueno, claro Mentir, no está mintiendo Esto es anormal No es anormal Claro ¿Está tratando de anormal? ¿Entra una serie? Sí, y eso vuelve ¿Por qué yo haga esto? ¿Esto es anormal? Emma ya se puso la corona de Isa Y Connie Sí, Isa ¿Qué te están diciendo? Estamos loca con acá ahora, Isa Pero sos una loca Una loca linda Una loca linda Obvio Sí Tienen el honor de que vengamos a visitarnos nosotros tres ¿Sabes qué? Vos te pensás que esto es Suá No, cariño Hoy estamos tratando de acordarnos canciones No nos vamos a acordar Qué bueno Lux de luna Lux de luna Besito Gracias por No, nos gusta cantar Yo quería cantar Mirá que el Richard a mí le gusta cantar El tema de... Pero tenemos que... Para, para, para Para, porque ya lo querés ¿Sabes? ¿De qué? Vamos a ver la misma Es como... Hay como un speech ahora en la casa de chicos Entienden que las cosas que han pasado Fue por algo Y que las que no entienden Las van a entender afuera Quizás sí, quizás no Quizás tienen su postura Quizás no la van a... No van a hacer entender a otras personas De lo que han vivido ustedes Porque cada uno vive las cosas distintas A pesar de que fue lo mismo Lo que han pasado Lo han vivido todos Algo de que cada uno lo ha visto desde otra mirada Pero bueno Sí, amigo Es una locura Cuando quedamos... ¿Viste cuando quedamos en placa? Nosotros habíamos calculado que... Tipo, no quedaron los tres Pero no sabíamos que Furia... No sabíamos que el que se iba a botar Estaba recontrolado Estaba recontrolado el tema, ¿entendés? Estaba recontrolado Furia bota Daro Recontrolado Cuando furia bota Darío Nosotros acá no cerraba las cuentas Aún afuera no nos vamos a... Sí, vieron que... No sabían eso, boludo Cuando quedó la placa conformada Te quedás afuera igual cuando salís Que no entendían por qué mierda No, muchas veces Nosotros decimos Pau te quedó abajo, boludo Pero nunca nos dimos cuenta A los votos de la gente Nunca... Muchas veces nos había pasado Yo después lo veo Cuando decían que salgan Para poder dar los votos de todo Vas a decir, boludo, no me daban los votos ¿Y por qué? Claro Porque se iba a volver Cuando saliste, ¿a quién votaste? Cuando salí... ¿No pueden decir eso? Ya fue, ¿no? ¿Quién voté? Sí ¿Vos votaste? No, no voté Ah, sí, yo ya me acordé Que yo no te voy de ningún derecho a nada Ya, ya... Pero no La chura se fue hace tantos meses Que ya ni se acuerda Isa ¿Isa estaba en las posibilidades? Sí ¿Estaba en las posibilidades? Sí, sí, sí Fue cuarto No se olviden que yo vi todo en la tele Yo vi, es Cuando ponían los corazoncitos Las estrellitas No Entraba ya ni en pedo No, ni en pedo No, pero ¿saben qué? Cuando entraste vos Yo dije Ay, entra a ver ¿Sabés qué? No, gracias Dijimos que no íbamos a dar entidad No, den entidad No, den otra cosa Dije Ay, ahí no había No, cariño Nos acordamos del pasado No Tenemos amnesia No rompan el aislamiento de los chicos ¿Qué ansiedad? Pero díganle la verdad Saquémonos la careta Digan todas las cosas Ya estamos Estamos a una semana Prepárenlos para las cosas Que se van a tener que enterar Las cosas que se van a tener que enterar Los chicos Coméntenle desde hoy Porque tenemos tantas cosas Que una semana no alcanza Gracias, Ezequiel, querido Hay cada cosa Que pueden contar No, no podemos contar nada No, es que justamente Para no meter la pata No se nombra nada No Si no metes la pata Claro Sobre todo yo Que tengo la lengua muy larga Ay, sí, yo pienso lo mismo Yo no quiero meter la pata Siempre tuvo La lengua muy larga Avanzamos Avanzamos Ay, sacala Yo lo quiero un montón A Martín Vos sabés Muchísimo Pero bueno Ve ya